Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas La, 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 la Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado, creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar, ni va a parar. Cantando a pesar de las llaves, la, 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 la. Gritando con todas las ganas, la, 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 la. Cantando a pesar de las llamas. Gritando con todas las ganas. Cantando, gritando. Estabamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. Por qué habría de creerte. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé, todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día y ahora decidiste venir. Chao. Chao. La ruta se me vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Tenemos diferencia entre nosotros Somos todos distintos A todos nos pega todo diferente Pero estamos para lo mismo Todos para lo mismo Y nos unen todos ¿Eh? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Como nosotros, ¿eh? Vamos. Como arriba. Como curuchas. Vamos arriba. Vamos arriba. Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil. La distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea. Vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. 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 Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Pero no sirve dejarse pegar Qué frágil es Mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Qué fácil es señalarme con el dedo Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Tampoco sirve dejarse pegar Yo sé que no siempre gana el que pega primero Yo sé que no siempre gana el que pega primero Y yo sin poderte mirar Yo sé que no siempre gana el eche No me analices Sortie osυgrías Sí ребен To be sem Y yo sin poderte mirar He Hoy estoy un tanto autodestructivo Aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo Hoy estoy en el mismo punto que antes Pero tengo mil razones de mirar para adelante Quiero saber si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a esta altura subo o bajo No sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás A veces sueño que un río pasa a mi lado Y se lleva lejos lo que me había importado Levanto la vista y veo todo lo que viene Que también en parte es tuyo y es Lo que más me sostiene No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes Pero sé que sin mirarte Puedo verte en todas partes Y hoy estoy, hoy estoy Un tanto autodestructivo Aunque sé que soy feliz Y por tus ojos Por tus ojos me desvivo Es que yo me desvivo No te vayas, te vayas No te vayas, eres lo que quieres ¡Gracias! 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 ¿Qué debería pasarme por haber sido egoísta? ¿Algo peor que esta culpa no creo que exista? ¿Para qué quiero las flores, las nubes y las estrellas? Si ahora me dan lo mismo y no disfruto de ella Quisiera saber qué hago para apagar este fuego ¿Por qué Dios me dio los ojos? Si prefería ser cielo Nunca me metí en problemas Lo que hay en ninguna historia No sé de glorias ni pena Me iré sin pelo ni gloria Quisiera saber qué hago para apagar este fuego ¿Por qué Dios me dio los ojos? ¿Por qué Dios me dio los ojos? Si prefería ser cielo ¡Gracias! 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 Tengo el disfraz o la manera De que me quieras otro rato más Me olvidarás como a cualquiera Como algún día me dejas de entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Ni la solución Arden las heridas Arde la traición Arden las mentiras Van directo al corazón Quise esperar lo que otros esperan Pero yo no soy de reclamar No me conformo con lo que sea Pero algún día me dejas de entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Ni la solución Arden las heridas Arden las mentiras Van directo al corazón Arden las heridas Te darme la salida Te darme la salida No me conformo con lo que sea Yo no tengo la salida No me conformo con lo que sea Te darme la salida Mi vida Olvido Mi vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy es real, hoy no quiero saber nada Hoy me da igual, hoy no pienso averiguar Si me quieren, si me engañan Algo voy a inventar Si mis huesos me gritan, ven Veo llover, creo que algo me ilumina hoy Voy a romper esta maldición Juro por Dios, esta angustia se termina por La decisión que debí tomar hace tanto tiempo No quiero ver, si me olvidan o me nombran Hoy más que ayer, puedo salir de la sombra Voy hacia allá, llevo marcas en el pecho Debes ser ya, por mis ganas de poder Dejar de mirar el techo Ay, no lo voy a inventar Si mis huesos me gritan, ven Veo llover, creo que algo me ilumina Voy a romper esta maldición Juro por Dios, esta angustia se termina por La decisión que debí tomar hace tanto tiempo La decisión que debí tomar hace tanto tiempo Dejar de mirar pero bueno No lo voy a hacer La decisión que debí tomar hace tanto tiempo Que lo hará, pero bueno Para lo que haces, este momento Accesito para darle al ejército Ay, no te lo hará La decisión que debí tomar Especialmente Especialmente Dejar de mirar Dejar de mirar Especialmente Especialmente Dejar de mirar Dejar de mirar Dejar de mirar Llueve tranquilo, llueve parejo El tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos Todos de nuevo en la balsa Nunca esperamos que se viniera Una tormenta tan larga en cinco minutos Todos mojados Y repartiendo la carga Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa ¿Qué nos espera? ¿Quién nos ampara? Tuvimos todo y no es nada No había encharcos, no había barro Ni olor a tierra monjada No nos mató la locura Estas desechos Que no quedará ni el piso Ni las paredes, ni el techo Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa 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 Gracias.